Aquí la tengo Ahí la tengo, aquí la tengo La tengo amarrada a tus pies No te muevas, no te muevas A lo menos ahí te quedan Mira Chequenla, chequenla Aquí la tengo amarrada a tus pies Para que vean quién anda Para que vean quién anda Y cuídate, todo esto siquiera va a ver